Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Una idea que nació de parte de la doctora Marta Cecilia Moreno, directora del Imupron, el año pasado, cuando el Instituto inició trabajos con la niñez de necesidades educativas especiales, se hizo realidad por el bien de esta comunidad y de sus familias. La realización de las primeras Olimpiadas Deportivas para los Niños NE, un evento que gracias al Imupron y a la profesora Claudia Cardona, se desarrolló como actividad complementaria a la segunda semana de la esperanza y la superación para las personas con discapacidad. Con un desfile por las principales calles del Puerto Internacional de Turbo, el pasado 28 de julio, donde estos niños, más de 50 ellos, mostraron orgullosos los uniformes que la organización del evento gestionaron, empezó para ellos la aventura deportiva, la alegría y la festividad, hecho que se tomó durante todo el recorrido, que fue acompañado por la multitud de porteños en la vía, la alegría desbordante de comparsas, chirimías, zanqueros y muchos más, a su culminación en el Coliseo Bruno Martínez. Durante este recorrido, nuestros niños y niñas danzaron y mostraron todo su potencial para el baile y su alegría permanente en este importante evento. De verdad que esta actividad es importante para estas personas, sentirse que ellos son capaces de demostrar todas esas habilidades y todos esos potenciales deportivos que tienen y que se sientan incluidos en la sociedad, que nosotros aceptemos que son personas a la vez iguales y diferentes a nosotros, aunque suene paradójicamente. Al inicio de las actividades deportivas, fueron atrapantes para todos nuestros niños y la alegría, porras y ánimos positivos de los padres de familia, hizo que todos los niños hicieran su participación, una actividad que mostrara a todos su potencial deportivo. Mirar con detenimiento lo que la niñez y niños, niñas, NET, realizaban en cada deporte, nos muestra y fortalece aún más el hecho de que son jóvenes que pueden ser incluidos en nuestra comunidad y demostraron su talento que lo tenían a flor de pie. Cómo tomaban el balón, cómo celebraban un gol, cómo las niñas captaron de manera inmediata jugar al voleibol, cómo poco a poco ven en el deporte una alternativa nueva para su alegría diaria. Música Aunque las actividades de la semana estaban encaminadas a lo deportivo, lo cultural también se tuvo en cuenta para esta primera versión de las Olimpiadas para Niños NET. Por eso, Extensión Cultural realizó un evento desde la Casa de la Cultura de Turbo, un trabajo con ellos en el Centro Cultural Porteño, donde demostraron todas sus cualidades para las artes. Música 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 Y Mupron, en cabeza de la doctora Marta Cecilia Moreno y su equipo de trabajo, los Niños NET y sus padres de familia agradecen a Indeportes Turbo, Familia Abuchar Cartagena, Teresa Urrego, Papelería Universal, Bouty Bonella, Normal Superior, Prendería el Puerto, Todo Bebidas, Frito Miss, TenoGar, Secretaría de Salud y Bienestar Social, Confiar, a la doctora Caterine Salazar, Inversiones Arizona, a The Gole Publicidad y a PCC TV, que ayudaron para que estos niños pudieran tener una semana maravillosa y que marcaran el destino de sus vidas, porque la idea es que esto no termine aquí, que este evento pueda trascender a nivel nacional para todos ellos en algún momento. Gracias a todos por hacer de los primeros juegos deportivos para la niñez con necesidades educativas especiales los mejores y los primeros de este tipo para la región de Urabá. Gracias a todos por haber participado en este importante evento durante esta semana. Música 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 Gracias por ver el video.